Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Es un placer para mí saludarlos en esta nueva temporada de webinars de AIDA, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Mil gracias por asistir. Ya empezamos a ver que se empiezan a sumar a la emisión. Muchas gracias a todas las personas, en especial hoy a nuestros colegas de Argentina que nos vienen a presentar un caso de estudio muy interesante. Entonces vamos a esperar dos minutitos mientras se conectan más personas y empezamos, si les parece. Gracias. 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 Perfecto. Ya vamos llegando. Bueno, entonces iniciamos con esta nueva temporada de webinarios en 2020. Bienvenidos, como les dije, bienvenidos y bienvenidas. Este es el primer seminario virtual de la serie Los Costos de la Minería que vamos a estar compartiendo con ustedes en este año. Y como siempre les voy a hacer una presentación introductoria de tres minutos antes de empezar con nuestros panelistas. Nuestro seminario de hoy se titula Regulación Ambiental Minera, Lecciones desde Mendoza, Argentina, y tiene que ver con un estudio de caso que les vamos a presentar. Como siempre, recordarles que AIDA es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Somos una organización regional sin ánimo de lucro que usa el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y los derechos de las comunidades, principalmente en América Latina. Tenemos oficinas en San Francisco, en Estados Unidos, en Ciudad de México y en Bogotá, y contamos con equipo, bien sea legal o científico, en todas las ciudades que ustedes ven en el mapa. Entonces, pues estamos por todo el continente, lo que nos facilita trabajar con muchísimas comunidades y apoyar muchísimos procesos. Les recuerdo que este seminario es parte de una serie de seminarios que empezamos en 2018 sobre temas relacionados con la minería, en los cuales nosotros reflexionamos sobre lo que está pasando, los impactos del extractivismo, alternativas a estos impactos de manejo, de mitigación, también alternativas de evitación, y invitamos a todas las personas a que participen, sector público, privado. Tenemos una muy buena audiencia académica de tomadores de decisiones, reguladores, personas de las ONGs y de la sociedad civil. Entonces, nos ha alegrado mucho haber hecho este tipo de webinars con ustedes. Ha sido de verdad una experiencia muy buena para nosotros. Y este año venimos con una propuesta de tres líneas temáticas, básicamente. Principalmente nos vamos a centrar en temas técnicos y científicos, porque a pedido de ustedes mismos quieren ver un poco más de temas científicos relacionados con minería. Entonces, vamos a estar tratando esos temas en una serie de webinarios. Vamos a continuar con la serie El verdadero costo de la minería, que trata temas un poco más relacionados con las alternativas, con lo que está pasando, responsabilidad en cadenas de suministro, minería urbana, economía circular, etc. Y, como hoy, vamos a hacer una línea de estudios de caso en la cual analizamos situaciones puntuales en nuestros países que son relevantes para la coyuntura ambiental, minera o, en general, extractivista, porque también vamos a tocar temas de petróleos. Como siempre, darles la bienvenida y recordarles que en su panel lateral tienen ustedes una pestaña que se llama Preguntas. Ahí van a poder formularles las preguntas que ustedes deseen a nuestros invitados. Y, pues, vamos a intentar recabarlas al final del webinario para que ellos puedan responderles. Entonces, les voy a presentar a quienes nos van a hablar. Hoy tenemos con nosotros al licenciado profesor Marcelo Giraud. Él es licenciado en Geografía, profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Y, digamos, ha pasado muchísimo tiempo investigando problemáticas socioambientales, en particular las asociadas a la megaminería, y es integrante de varias organizaciones en defensa del agua y de los bienes comunes en oposición al extractivismo. Entonces, bienvenido, profesor. Tenemos también con nosotros a Lucrecia Wagner. Lucrecia es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y es doctora en Ciencias Sociales. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Y ha investigado muchísimos conflictos ambientales y, sobre todo, procesos de evaluación de impacto ambiental de proyectos que causan este tipo de conflictos, con un especial énfasis en legislación ambiental y en mecanismos de participación social. Y, por otro lado, tenemos, digamos que, en otras bambalinas, a nuestra pasante del programa de derechos humanos, Daniela Velázquez, quien ha organizado todo esto, quien nos ha ayudado a montar todo el webinario, y quien escribió un artículo que les voy a recomendar muchísimo ahorita. Ella es pasante, como ya dije, en nuestro programa de derechos humanos. Es abogada de la Universidad Abierta Interamericana, especialista en Derecho Ambiental de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y tiene formación y ha hecho investigación en cooperación internacional, derechos humanos y derechos de la naturaleza. En este momento se encuentra cursando una maestría en estudios de mujer y género en la Universidad de Luján, y es directora del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes, en Argentina. Entonces, también, bienvenida, Daniela. Muchas gracias por organizar todo esto. Y lo que empezó este proceso es justamente un artículo que escribió Daniela en nuestro blog sobre las lecciones que nos deja este proceso de Mendoza, un poco para que vayan ambientándose las personas, sobre todo, que están fuera de Argentina, en Argentina, se propuso la modificación de una ley que protegía las fuentes de agua, digamos que frente al uso de ciertos químicos en el proceso extractivo de la minería, y la ciudadanía, la sociedad civil, se levantó, dijo, acá no vamos a permitir la regresividad ambiental, y digamos que echó para atrás este proceso en la provincia de Mendoza. Entonces, nos pareció súper interesante compartirlo con ustedes, y eso es lo que vamos a hacer en este momento para que todos, no solo en Argentina, sino en todos los países de América Latina, aprendamos un poco de estos procesos. Y creo que aquí, tanto sector público como sector privado, como la academia, estamos de acuerdo en que el principio de no regresividad ambiental es un principio fundamental en nuestras sociedades, y tiene que mantenerse, así que creo que vamos a llegar a un punto de acuerdo muy interesante en este webinar. Entonces, sin más, les dejo las redes de AIDA, las redes de la doctora Lucrecia Wagner, del profesor Giró, para que ustedes los contacten si tienen alguna necesidad posterior al webinar, y muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, profesor, doctora, les dejo a ustedes la presentación. Hola, bueno, buenas tardes, buenos días, según el lugar de donde estén, yo soy Lucrecia, voy a comenzar con la exposición, luego va a seguir Marcelo, y bueno, lo que queríamos comentarles, como recién les explicaban, eran los sucesos que tuvieron lugar en Mendoza, en diciembre, donde la población reclamó ante la modificación de una ley que limitaba la minería, principalmente metalífera, vamos a empezar con una breve contextualización de cómo la ley que fue modificada había sido sancionada, luego vamos a hablar de algunas cuestiones de legislación, como las leyes que regulan los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y cómo, en el caso particular de Mendoza, ante la conflictividad social, se trata de un estado provincial que responde al conflicto, sancionando legislaciones que reúnan actividades en cuanto a los impactos ambientales de estas actividades, como fue el caso de la minería. Vamos a contar cuáles fueron las características de la modificación de esta ley y cómo reaccionó la población y vamos a ahondar finalmente en algunos aspectos técnicos legales de este debate en torno a la regulación ambiental de la minería metalífera en Mendoza, donde insistentemente los gobiernos intentan, bueno, dar lugar al desarrollo de esta actividad. Lucrecia, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí. ¿Está compartida? Ah, ahí. ¿Está compartida ahí? Ahí se puede ver compartida. Ahí se ve. Perfecto. Gracias. Bueno, aquí es donde empiezan las imágenes, así que esta era la parte más importante para compartir con la audiencia. Vamos a contextualizar la sanción de la ley 7722, que es la ley que fue modificada en Mendoza, y para ello queríamos contar cómo es la situación en cuanto al conflicto minero en Argentina. Argentina, como otros países de América Latina, es un país caracterizado por una creciente conflictividad asociada a la minería, como decía, principalmente metalífera, con esto me refiero a minería de oro, de cobre, de plata, también de uranio, y en los últimos tiempos una creciente conflictividad asociada a los proyectos de litio. Lo que pueden ver en pantalla, el mapa argentino que tiene un fondo blanco, todos esos nombres son proyectos son proyectos y conflictos mineros, o sea, proyectos mineros que dieron lugar a conflicto social, no sé si se puede ver en detalle, pero este mapa es un trabajo que elaboramos junto a una colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mariana Walter, un artículo que está por ser publicado en el cual relevamos los conflictos mineros de Argentina, relevamos 38 conflictos, y como conclusión pudimos ver que de esos 38 conflictos, en 20 de ellos el resultado ha sido la cancelación de los proyectos mineros o su suspensión temporal. Estos procesos de conflictividad comenzaron en el año 2002-2003, cuando una localidad de la Patagonia Argentina se movilizó contra un proyecto de minería, es la foto que podemos ver con la bandera argentina de Noa la Mina, es el caso de Esquel, y bueno, de ahí en más, diferentes comunidades en toda Argentina comenzaron a manifestarse en contra de la llegada de proyectos de minería metalífera. Para quienes no son de Argentina es importante contextualizar que Argentina es un país que no tiene una tradición minera similar a otros países de la región como puede ser Chile, Bolivia o Perú. Entonces, en los años 90, en el momento neoliberal de Argentina, se sancionó una legislación favorable a esta actividad para ser desarrollada principalmente por empresas extranjeras y eso dio lugar a una reacción negativa por parte de la sociedad que se opuso en muchos casos a la instalación de estos proyectos, en otros casos estos proyectos se instalaron y luego de esta instalación con los años también han surgido algunos conflictos. El caso que vamos a comentar aquí, que es el caso de Mendoza, se trata de una provincia donde el rechazo social ha sido preventivo en el sentido de que no ha permitido la instalación de estos proyectos mineros. aquí podemos ver algunas imágenes del lugar donde nace la primera resistencia a proyectos mineros en Mendoza, que es la población de San Carlos en lo que es el oasis central de Mendoza. La manchita que podemos ver en verde es un área natural protegida, la Laguna del Diamante, donde una empresa minera pretendió desarrollar un proyecto minero de cobre y oro y es el primer caso registrado en Mendoza donde la población rechazó este proyecto. El Estado, como decía, el Estado mendocino se caracteriza, es una provincia muy fuerte en su institucionalidad ambiental con una larga trayectoria de legislación en relación al agua y en los años 90 fue una de las primeras provincias que tuvo su ley ambiental. Es importante también explicar, sobre todo para quienes no son de aquí, que Argentina es un país federal y eso se refleja en su legislación ambiental. La nación solo puede establecer leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, pero son las provincias las que pueden avanzar en esta legislación, avanzar en un sentido de protección, o sea que las provincias pueden sancionar leyes aún más restrictivas a las que ya existen a nivel nacional y eso es lo que Mendoza ha hecho como respuesta a la creciente conflictividad social por proyectos mineros. Los puntos rojos que podíamos ver en la figura en el mapa de Mendoza son algunos de los principales lugares donde se han desarrollado conflictos ambientales y lo que podemos ver en este otro mapa de la provincia ahí en verde se ven los tres oasis de Mendoza hay que pensar que Mendoza es una provincia que se localiza en la diagonal árida de Argentina una provincia con unas precipitaciones anuales de entre 200 y 250 milímetros una provincia con una identidad de sus pobladores que perciben que en su historia y con un uso del agua y una legislación y una gestión al respecto de este recurso le han ganado al desierto en el sentido de lograr constituir tres oasis agroindustriales y todo lo que aquí se produce que es una de las provincias internacionalmente conocidas por ejemplo por su producción de vino es gracias a estas tierras irrigadas que se fueron conformando en el oasis central como decía es donde surge el primer conflicto y lo que pueden ver como unos cuadritos con unos nombres que seguramente están viendo muy pequeñitos pero que podemos compartir esta información con quien lo desee son las diferentes organizaciones de vecinos autoconvocados de diferentes localidades de Mendoza que se organizaron para rechazar proyectos de minería principalmente metalífera un aspecto muy interesante a destacar en esta conflictividad que se inicia en el año 2005 como les contaba en el departamento de San Carlos es que la conflictividad comenzó con una preocupación puntual podríamos decir de que no se contaminara el agua porque el agua como también les contaba es considerada en la provincia un recurso escaso con el correr del conflicto por ejemplo ya en el año 2009 a 2011 con un conflicto ante una minera que quiso instalarse en una localidad de montaña que se llama Payata ya comenzaron a aparecer otros elementos como no solo la contaminación de los ecosistemas del agua sino también todo lo que las empresas mineras estaban generando en los territorios lo que hoy se denomina los impactos sociales de la actividad minera entonces podemos ver en la imagen manifestaciones con banderas que se hacen alusión a los aspectos sociales como las poblaciones deciden no otorgarle la licencia social a la minería contestando una noción que había nacido desde las propias empresas justamente para manifestar que tenía la autorización de las comunidades entonces las comunidades revierten esta noción empresarial de licencia social y se la apropian para decir que precisamente en esas comunidades esta actividad no tiene licencia social como les decía Argentina es un país federal por eso cada provincia argentina puede verse como un escenario diferente en relación a los conflictos mineros en la última reforma constitucional que tuvo el país se determinó en el año 1994 se determinó que las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales y esto lo que quiere decir es que son las provincias las que a partir de su legislación ambiental deciden si aprueban o rechazan los estudios de impacto ambiental de determinadas actividades como es el caso de la minería e incluso determinan qué procesos llevar adelante para la evaluación de estos estudios de impacto ambiental el primer conflicto como también ya les conté en el caso de San Carlos fue respondido desde el estado provincial con una ley la ley 7422 que lo que hizo fue ampliar el área natural protegida que estaba cerca del lugar donde se quiso instalar el primer proyecto minero que además es un área natural que es reserva hídrica entonces al ampliar esta reserva los derechos mineros de la empresa el sitio donde la empresa minera quería desarrollar su proyecto quedó dentro de la reserva y por lo tanto por la propia legislación dentro de las reservas de las áreas naturales está prohibido desarrollar este tipo de actividades unos años después la provincia ante la continuación de la conflictividad como les mostré en el mapa como se podía ver se fueron organizando diferentes asambleas que tomaron el nombre de asambleas por el agua y se denuclearon a nivel provincial en una organización que se llama asambleas mendocinas por el agua pura ante esta creciente conflictividad y organización social contra la minería lo que hizo el estado mendocino fue establecer mediante un decreto el decreto 820 del año 2006 la evaluación ambiental específica para los proyectos mineros en la cual en el cual se despliega todo un proceso de evaluación de impacto ambiental que incluye el paso de este estudio de impacto ambiental por diferentes instituciones de la provincia de Mendoza donde también participan universidades centros científicos y se crea una comisión para evaluar estos proyectos mineros que es la CIAM la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera Un año después de este decreto llegó el primer proyecto que pasó por este proceso que fue el caso del proyecto Potasio Río Colorado que era un proyecto de gran escala pero en este caso no metalífera porque era una propuesta de explotación de sales de potasio En ese marco y ese mismo año donde Potasio Río Colorado aparece unos meses antes una gran movilización social coordinada por estas asambleas por el agua dio lugar a la sanción en la provincia de Mendoza de la ley 7722 en Argentina estas resistencias a la minería que se desarrollaron en diferentes provincias dieron lugar a que nueve de las 23 provincias argentinas tuvieran legislaciones similares al caso de Mendoza la 7722 que son leyes que restringen o prohíben la actividad minera especialmente la metalífera dos de ellas el caso de La Rioja y el caso de Río Negro fueron posteriormente derogadas por gobiernos años después y en el caso de otras dos de ellas que es el caso de Mendoza y el caso de Córdoba el sector minero demandó la inconstitucionalidad de estas leyes y en ambos casos las Cortes Supremas de Justicia de estas provincias determinaron que estas leyes eran constitucionales en el caso de Mendoza la constitucionalidad de esta ley se conoció se dio a conocer por la Corte Suprema en el año 2015 vamos a ver algunos detalles y por qué es tan importante para proteger el agua de Mendoza y así lo ha sentido el pueblo mendocino la ley 7722 bueno es una ley que se crea para restringir la actividad minera especialmente metalífera en la provincia de Mendoza y lo hace poniendo un especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y para ello prohíbe en el territorio de la provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro mercurio ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos para ello también establece que toda evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero debe incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos el departamento general de irrigación que es la máxima autoridad del agua en la provincia de Mendoza también debe ejercer control específico y seguimiento de cada uno de estos proyectos mineros que se propongan en la provincia cuando los mismos afecten cuencas hídricas otro punto muy interesante que tiene esta ley es el concepto o sea basarse en un concepto de cuencas hídricas entonces determina que los municipios que se encuentren en la cuenca hídrica donde el proyecto se quiere instalar tienen a su vez que manifestarse que presentar un informe un dictamen sectorial sobre no lo que opinan pero sí lo que evalúan que les puede generar este proyecto y en la ley se establece que esto tiene que hacerse respetándose las realidades productivas y sociales de cada uno de estos municipios o sea de cada población de la provincia de Mendoza y bueno y esta realidad productiva y social se puede expresar dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a partir de estos dictámenes sectoriales y otro aspecto esencial que agrega esta ley es que el permiso ambiental que en general lo da el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Ambiente se pone en marcha todo este proceso de evaluación ambiental que como les contaba es regulado por este decreto 820 luego se llega a un permiso ambiental que se llama en el caso de Mendoza día declaración de impacto ambiental este es otorgado por el poder ejecutivo pero la ley 7722 lo que estableció fue que este permiso que otorga el ejecutivo provincial tiene que ser ratificado por ley y esto implica que este permiso tiene que pasar por la legislatura de la provincia de Mendoza o sea es un concepto muy interesante porque aumenta la pluralidad de voces en la evaluación del proyecto minero y este punto que tiene la ley fue clave en la evaluación del proyecto minero que quiso desarrollarse en la localidad de Uspallata un proyecto que se llama San Jorge que en aquel momento fue presentado por una empresa canadiense Coro Mining y justamente este paso por la legislatura es visto de manera muy negativa por el sector minero porque en el caso de este proyecto San Jorge en el año 2011 se le otorgó el permiso el permiso del ejecutivo había sido otorgado entre finales del año 2010 e inicios del año 2011 y a mediados del año 2011 al pasar este permiso por la legislatura provincial se inició por la complejidad que había tenido la evaluación de este proyecto se inició un proceso también de participación de muchos actores convocados por los legisladores y finalmente el proyecto San Jorge fue rechazado en la legislatura provincial estas son algunas imágenes de lo que han sido las manifestaciones en Mendoza contra la minería metalífera con mucha referencia a que es una zona vitivinícola a la fiesta nacional de la vendimia que se hace en esta fecha este año es ahora este fin de semana las expresiones artísticas culturales esa muñeca gigante que pueden ver ahí que desculen las manifestaciones es la reina del agua y hace un mes y esto es un poco lo que ha disparado este seminario el gobierno recién asumido de la provincia de Mendoza intentó modificar esta ley o sea como les contaba la primera estrategia del sector empresarial minero fue intentar atacar su constitucionalidad como esta constitucionalidad fue ratificada por la corte suprema la estrategia que continúa eso fue el intento de modificar la ley 7722 pero esta modificación lo que pretende es justamente quitarle sus artículos más restrictivos entonces en la modificación que llevó adelante el gobernador de Mendoza junto a la legislatura provincial en diciembre del año pasado recientemente lo que lo que le modificaron a la ley fue los el artículo uno que prohibía el uso de cianuro ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la modificación que dio lugar a una nueva ley que es la 9209 bueno precisamente eliminaron esta prohibición de estas sustancias tóxicas también eliminaron el paso del permiso del ejecutivo la declaración de impacto ambiental en la legislatura provincial y esto ocasionó una gran reacción de la sociedad mendocina que considera que esta ley es la ley que protege el agua de Mendoza contra la mega minería en el caso de la foto del medio que podemos ver es la población de San Carlos y de toda esa región que se conoce como Valle de Uco que luego de esta modificación que fue un viernes el domingo siguiente la población del oasis central de la provincia de Mendoza inició una caminata de 100 kilómetros que duró un día para llegar a la casa de gobierno de Mendoza y fue recibida en la capital de la provincia de Mendoza por miles de personas se lo conoce a este proceso de manifestación social se le denominó aquí como la marcha más grande de la historia y podemos ver aquí me adelanto para mostrarles una foto de lo que fue la concentración en los alrededores de la casa de gobierno cuando esta manifestación social llegó a la casa de gobierno en este caso para pedirle al gobernador que no avalara la modificación que había hecho la legislatura provincial si el gobernador acepta la propuesta de modificación esta modificación es digamos pasa a estar en el en el boletín provincial y por lo tanto se transforma en ley aún aunque esta manifestación fue tan importante el gobernador no sólo transformó en ley la modificación sino que esta gran manifestación social fue reprimida por las fuerzas policiales de la provincia para hacer un resumen de las demandas y preocupaciones que reunía esta población movilizada la importancia del agua en una provincia árida lo que se conoce como la cultura del oasis que tiene la provincia de Mendoza una intensa sequía en los últimos años aquí les comparto por ejemplo una noticia sobre el periodo de sequía más largo que estamos viviendo desde los últimos diez años estas noticias son frecuentes en los medios de prensa de Mendoza y bueno la población está muy preocupada porque además esto se manifiesta se materializa en la falta de agua no sólo en regiones rurales sino también cada vez más en barrios de las ciudades de la provincia y nuevas demandas socioambientales que tienen que ver con toda una realidad mundial y latinoamericana de un creciente rechazo a actividades extractivas dentro de las cuales se encuentra la minería metalífera ¿Cuál fue el resultado de esta gran manifestación social? Como les decía el gobernador transformó en ley la modificación y los reclamos se hicieron cada vez más grandes generalmente todas estas acciones habían estado organizadas por las asambleas por el agua de la provincia de Mendoza y lo nuevo de los sucesos de diciembre fue que desde diferentes sectores de la sociedad de Mendoza no sólo desde movimientos sociales organizados sino de la población en general se hicieron diferentes manifestaciones del rechazo que la población sentía ante lo que consideraron que había sido quitarles la ley 7722 y el reclamo precisamente era que el gobernador devolviera la ley al pueblo de Mendoza una semana después ante esta presión social a la que se sumó por ejemplo el arzobispado de la provincia de Mendoza las reinas de la vendimia que son las reinas de esta fiesta provincial y otros actores relevantes de la provincia el sector artístico también se manifestó hubo mucho sector docente sindicatos bueno finalmente el gobernador decidió volver atrás derogó la propia modificación que él había aprobado y devolvió la ley 7722 a la población de Mendoza esto llegó a medios internacionales podemos ver una nota en The Guardian también salió en el diario El País de España y bueno muchas imágenes alusivas como la figura del gobernador rodeado de personas que le manifestaban que el agua de Mendoza no se negocia que se transformó en el eslogan en esos días bueno para perdón para continuar un poco con esto que viene que ha reseñado Lucrecia todo este proceso desde la sanción de la ley 7722 e inclusive más atrás el inicio del debate y la efectividad en torno a la actividad minera metalífera de nuestra provincia hasta estos hechos de diciembre que han sido realmente muy emblemáticos no solamente para nuestra provincia sino para todo el país y han sido vistos como un ejemplo muy significativo de práctica de democracia profunda en donde la clase dirigente política por lo menos sus máximos dirigentes por parte tanto del partido hoy en el gobierno como de los máximos dirigentes de los partidos de la oposición bueno como fenómeno político y social va seguramente correr mucha tinta se va a escribir mucho va a dar lugar a muchísimas investigaciones pero bueno quisiéramos también presentarles algunos de los leitmotivs de los principales temas que recurrentemente no solamente en el mes de diciembre sino desde la propia sanción de la ley 7722 pero con mucho más fuerza durante todo el año pasado y aún hoy luego de recuperada la vigencia de la ley 7722 siguen apareciendo periódicamente en los medios hegemónicos en discursos de funcionarios de gobierno de políticos y de empresarios tratando de seguir insistiendo en desacreditar a los movimientos socioambientales críticos de la actividad minera entre estos discursos se suele decir por ejemplo muchas de estas expresiones justamente están precisamente entrecomilladas en lo que van a ir viendo se dice que por ejemplo debido a la 7722 esto prohíbe la práctica de la minería en nuestra provincia por lo tanto los mendocinos estamos desaprovechando por completo los recursos del subsuelo como en un equivalente a lo que alguna vez se dijo también que vivimos sentados arriba de un saco de oro sin poder aprovecharlo la realidad es que en verdad la 7722 no prohíbe del todo la minería metalífera si bien la regula y la restringe muy fuertemente no la prohíbe por completo de hecho el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto San Jorge que mencionaba recién Lucrecia pudo avanzar porque el gobierno consideró que esa ley no lo prohibía y por supuesto que además también hay desde siempre minería no metalífera y sobre todo la extracción de petróleo en nuestra provincia un poco de gas que en verdad representa para la economía mendocina también de la Argentina y el presupuesto del estado provincial recursos monetarios muchísimo mayores que los que podría implicar la minería metalífera eventualmente a su vez también se suele decir y aparece una campaña muy fuerte por parte de la asociación geológica de Mendoza y de los periodistas de los medios hegemónicos que hay 19 proyectos de explotación que están en cartera pero frenados por la vigencia de la ley 7722 en verdad no hace no hace muy mucho honor a la verdad esta frase porque en verdad de explotación muy poco podría llegar a haber apenas un proyecto nuevamente el proyecto San Jorge que pudiera llegar a ser presentado la gran mayoría de todo el resto apenas si son proyectos en fase de prospección o exploración no avanzada de manera tal que ninguno de ellos prácticamente podría entrar en explotación a corto plazo pero sobre todo además presentar esto implica olvidar que además de la 7722 hay una gran cantidad de áreas naturales protegidas en nuestra provincia como por ejemplo esta que mencionaba Lucrecia que fue ampliada en el año 2005 y que justamente impidió el avance de estos proyectos mineros en la cordillera central mendocina en el centro oeste mendocino como también está vigente a nivel nacional la ley de protección de glaciares y el ambiente periglacial la gran parte de estos 19 proyectos a su vez también están dentro de las áreas que esta ley nacional también impide todo tipo de prácticas contaminantes y particularmente de la actividad minera bueno por supuesto que el núcleo uno de los dos núcleos fuertes de la ley 7722 y el que inicialmente directamente fue cuestionado apenas sancionada esta ley es el uso de sustancias tóxicas como el cianurio el acido sulfúrico mercurio y demás en el discurso minero suele aparecer bueno pero hay muchas otras actividades que en el mundo e inclusive en Mendoza dicen utilizan también estas sustancias y sin embargo no están prohibidas para ellas sin embargo hay muchas y este es el argumento que utiliza que esgrimieron para presentar supuestamente la inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia Provincial sin embargo hay muchísimos elementos o variables que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el nivel de riesgo el nivel de potencial impacto negativo sobre la sociedad y el ambiente que han de ser tenidos en cuenta a la hora de considerar viable o no el uso de determinadas sustancias entre otras por ejemplo los volúmenes implicados de ser los mineros en la destilería en la refinería de petróleo que tenemos aquí en las afueras de la principal metrópolis provincial se utiliza también ácido sulfúrico bueno cuánto 12 toneladas al mes según la propia presentación minera valor que podríamos comparar con por ejemplo las 12.000 toneladas mensuales que requeriría el proyecto San Jorge en caso de llegar a realizarse en la digamos a utilizar ácido sulfúrico para la exhibición en la vecina provincia de San Juan es decir son volúmenes decenas cientos o hasta miles de veces mayores que las que pueden llegar a utilizarse en el resto del territorio provincial a su vez también debemos considerar la posición relativa de estos proyectos mineros que en su casi totalidad se encuentran en la parte más alta de las cuencas hidrográficas provinciales es decir algo así como en el tanque de agua que está sobre el techo de la casa y que en caso de llegar a sufrir alguna contaminación toda la red de agua hídrica aguas abajo ya sea para riego o para consumo humano se vería completamente contaminado en los últimos años y particularmente fue uno de los factores que incidieron en la decisión de la suprema corte provincial de ratificar la ley 7722 está el hecho de los diques de colas que cuyos colapsos en el caso de Brasil no pudieron ser ignorados por los medios de comunicación hegemónicos masivos a nivel nacional y claramente también en todo el mundo y por supuesto que este de el evento Rodríguez que contaminó todo el valle en todo el río en la cuenca el río 2 en Brasil y posteriormente el de Brumadiño a comienzos hace ya 14 meses también en Brasil en el estado de Minas Gerais generaron que se prestara también atención a otros impactos y no solamente al uso de las sustancias tóxicas sin embargo hay muchos otros como sabemos bien hay muchísimos otros impactos sobre el ambiente sobre la flora la fauna sobre el ecosistema en general sobre el aire la contaminación atmosférica es relativamente poco tenida en cuenta en el imaginario social de los mendocinos la generación de drenajes ácidos es un término que en general el mendocino común desconoce a pesar de ser justamente uno de los impactos crónicos de mayor relevancia en el análisis ambiental del impacto ambiental minero metalífero pero que sin embargo todo ello con mayor o menor detalle los mendocinos resumen en la expresión que decía Lucrecia recién el agua de Mendoza no se negocia tanto en cantidad como en calidad en la cuestión cuantitativa en ese sentido justamente tanto en el año 2011 cuando finalmente fue rechazado por la legislatura el proyecto minero San Jorge obedeciendo un poco también a la coyuntura de que se trataba de un año electoral y de que había en ese año ya era el primer año de esta fuertísima crisis hídrica por escasa precipitación de nieve en la cordillera y por lo tanto muy poco una disminución fuerte de caudal en los ríos de nuestra provincia de ese caudal indispensable para el riego de los cultivos bueno en 2011 y ahora nuevamente en el invierno pasado julio junio julio agosto del año 2019 nevó muy muy poco y por lo tanto esta sequía y el potencial de reducción de caudales ha jugado también muy fuertemente en el imaginario de los mendocinos en el sentido de salir a expresarse no queremos darle ni un litro de agua a las mineras si no está alcanzando ni tan siquiera para las necesidades del riego bueno uno de los debates y de los términos muy recurrentes es la supuesta posibilidad de llegar a practicar una minería sustentable gracias a que se apliquen normativas y controles muy estrictos y allí hay una cierta coincidencia por parte del sector minero donde dicen bueno el problema aquí se trata de que el estado históricamente no ha hecho bien las cosas pero nosotros confiamos en que pueda llegar a hacerlas bien como si solamente se tratara de una desconfianza de que si el estado actuara bien las normativas y las mejores entre comillas mejores prácticas y tecnologías disponibles a nivel internacional pudieran garantizar la sustentabilidad de la minería metalífera y una de las cuestiones que es absolutamente clave y que mencionaba recién Lucrecia es a qué nivel ha de considerarse que puede darse o no esta licencia social que es un concepto tan clave en nuestra provincia a nivel de departamentos administrativos o a nivel de cuencas hidrográficas este proyecto y los discursos anteriores insisten insistían en que el departamento Malargo el que está más al sur de nuestra provincia allí en teoría supuestamente habría 100% dice el sector minero de licencia social lo cual dista de ser la realidad pero se pasaba a desconocer por completo la voluntad de las poblaciones que habitan los territorios de departamentos aguas abajo de los ríos que nacen en Malargo pero que atraviesan luego el departamento de San Rafael y el departamento de General Alvear y también inclusive de provincias completas que están aguas abajo como las provincias de La Pampa Río Negro y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires además en esta reforma justamente se volvía obligatorio solamente el dictamen sectorial el dictamen digamos en el proceso de evaluación de impacto solamente del departamento en cuyo territorio se encontrará en el proyecto se ha dado también mucho debate en relación al papel relativo de por una parte los aspectos de la cientificidad de los dictaminadores o de los profesionales actuantes tanto por parte de las empresas mineras como de las consultoras o de quienes desde el Estado intervienen en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y por otra parte en qué medida la sociedad debe considerarse como un actor relevante y que hasta inclusive pueda llegar o no a tener un poder de veto sobre lo que gobierno y empresas lleguen a determinar en cuanto a la teórica factibilidad ambiental en un proyecto minero y en este sentido justamente las audiencias públicas muchos las ven como apenas una expresión de voluntad popular de grandes masas de población que se oponen por estar simplemente mal informadas lo cual justamente a veces también dista mucho de ser en la realidad y que en numerosas ocasiones llegan a conocer aún sin tener títulos universitarios bastante en profundidad de estos proyectos y rebatir muchos de los argumentos o de los datos presentados como verdad científica por las empresas pero que muchas veces son fácilmente rebatibles aún por parte de personas sin conocimiento científico técnico específico en este debate también es muy común que los profesionales de las ciencias sociales se vean muy cuestionados y en definitiva esta cuestión de la licencia social se ve muy fuertemente sobre el tapete y muchas empresas están dispuestas a reconocer la necesidad de una licencia social pero acotándola a territorios muy específicos sin estar dispuestos a ampliarla por ejemplo a toda una cuenca hidrográfica en la ley también se en esta ley 9209 esta ley que tuvo una existencia muy efímera de apenas 10 días en nuestra provincia se habían agregado varios artículos para supuestamente otorgarle mayor credibilidad y garantías a la población mendocina entre ellas la obligatoriedad de realizar auditorías internacionales de probada experiencia citando inclusive a la ONU o la certificación de normas y programas de responsabilidad social necesaria de reconocida efectividad sin embargo muchísimos mendocinos recordaron el caso del mayor de los accidentes de la minería metalífera en nuestro país como fue el derrame de entre 1 y 5 millones de litros de solución cianurada por parte de Barrick Gold en su mina de Veladero en la provincia vecina de San Juan a pesar de que justamente Barrick había certificado para esa mina la vigencia había certificado dos veces las normas ISO 14001 y el código internacional de manejo del cianuro y había hecho también inclusive algunos trabajos con el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente todo lo cual no impidió que una falencia técnica bastante irrisoria y elemental de tecnología ya muy superada hace muchas décadas y no muy onerosa no le estuvieran aplicando y durante 14 horas estuviese corriendo esa solución cianurada a raíz de una rotura del circuito sin que nadie la detectara y fuese vista y contenida apenas ante la detección visual al día siguiente bueno también en esta ley el Poder Ejecutivo hizo sancionar un artículo por el cual supuestamente como decía Lucrecia la legislatura dejaba de evaluar la declaración de impacto ambiental de ratificar o rechazar la DIA el permiso ambiental pero supuestamente estos legisladores que son demasiado ignorantes para entender en lo que es un procedimiento digamos en papeles de evaluación de impacto ambiental si supuestamente serían capaces a través de una comisión bicameral de hacer un seguimiento y control de minas que ya estuvieran en explotación es decir a abrir la explotación minera con solamente el aval del Ejecutivo pero para el control los legisladores se supone que sí estarían capacitados también se planteaba la posibilidad de una información mucho más transparente los expedientes ambientales a través de subirlos por completo en las páginas web pero esta transparencia prometida sin embargo es algo que gobierno tras gobierno de distintos signos partidarios en nuestra provincia vienen prometiendo o se les viene reclamando y sistemáticamente vienen incumpliendo inclusive restringiendo aún cada vez más la publicación de algunas normativas de algunas resoluciones en el boletín oficial de la provincia y una de las cuestiones esenciales que suscita mayor debate es el hecho de que supuestamente la agricultura mendocina estaría generando enormes cantidades de derroche de agua de un mal uso del agua disponible para riego y de contaminación de las aguas superficiales y sobre todo subterráneas así como el hecho de que las redes de agua potable y de cloacas estén sufriendo pérdidas lo cual implica un perjuicio tanto cuántico como cualitativo esto es en parte cierto pero son los problemas que históricamente ha habido y frente a los cuales es deseable ciertamente que la sociedad mendocina tome cada vez mayor conciencia y disponga cada vez más de las herramientas para hacerle frente sin embargo se pretendía que las regalías mineras los royalties o fondos especiales que captaría el estado provincial a partir de minas ya en explotación vinieran a financiar esto sin embargo en los términos de lo que efectivamente estaba planteado la ley hubieran hecho falta muchas décadas e inclusive hasta siglos para financiar los montos que el propio gobierno reconoce como necesario para pasar a sistemas de agricultura con impermeabilización de canales con sistemas de riego presurizado con riego por goteo y reemplazo relativamente masivo de estas redes de agua potable y de cloacas dado que estos fondos que hubiese captado el estado mendocino son absolutamente irrisorios bueno y finalmente para no digamos más allá de que podríamos andar en otros detalles se nos viene presentando reiteradamente que supuestamente la megaminería metalífera y la práctica del fracking para extracción de petróleo en yacimientos no convencionales vendrían siendo soluciones de diversificación de una matriz provincial que reiteradamente se nos dice estaría supuestamente agotada también implicarían una reactivación muy grande de la actividad económica y generación de un disparate como de 130.000 empleos a partir de esos 19 proyectos presentados como supuestamente viables solamente dentro del territorio mendocino cuando en realidad esto podemos contraponerlo con el hecho de que a nivel nacional en toda la Argentina la minería metalífera está dando generando empleo directo a menos de 10.000 personas en el total del país se suele hablar también de la cuestión de las cadenas de valor pero si nos remitimos a la realidad latinoamericana tanto en Chile como en Brasil no hay una gran cantidad de cadenas de valor que incidan en la por ejemplo en la fabricación de los de las grandes bienes de capital necesarios para esta para este tipo de minería que en su mayor parte siguen siendo fabricados en Europa Estados Unidos o países del norte por así decirlo y cada vez más se nos está presentando que Mendoza podría muy bien pasar a ser un gran exportador minero como lo está haciendo supuestamente Chile donde supuestamente la minería metalífera convive muy bien con la agricultura como gran exportador vitivinícola o con Canadá y justamente barriendo bajo la alfombra por así decir estas dos grandes catástrofes que ha experimentado la población de Brasil y particularmente de Minas Gerais entonces de eso justamente se trata de minimizarlo pero ningún medio mendocino y prácticamente nacional suele poner de relieve los grandes accidentes mineros los grandes problemas de contaminación que sí efectivamente se han producido en Chile no solamente en el norte en el gran norte minero chileno en donde prácticamente no hay agricultura sino también aquí al otro lado de la cordillera de Los Andes en la latitud de nuestra provincia de Mendoza y menos que menos salió en algún diario de toda la Argentina el descomunal accidente del colapso de Ike de Colas de Mount Poly en Canadá en el año 2014 por dar apenas un ejemplo de cómo inclusive los que se nos presentan como mayores garantías tecnológicas a nivel global tampoco presentan ese tipo de garantías y bueno a lo largo de todo este tiempo reiteradamente pero con mucho mayor énfasis en estos momentos de debate de sanción de leyes y demás los muchísimos habitantes de Mendoza están pasando a desconfiar fuertemente de los principales medios de comunicación que hegemonizan el discurso gubernamental y empresario y cada vez más y particularmente en estos tiempos se están volcando a informarse a través de medios alternativos de medios comunitarios de radios comunitarias y de las redes sociales ante lo que evidentemente se muestra como un discurso demasiado unilateral demasiado sesgado en la presentación de la información y del debate bueno y como reflexiones finales lo que podemos decir es que las leyes como la 7722 que han sido resultado de importantes movilizaciones bueno se han mantenido vigente también gracias a una población que no solo impulsó su sanción sino que más 12 años después sigue defendiendo esta ley en la calle a partir de movilizaciones y manifestaciones de miles de personas la ley 7722 se puede ver que es un símbolo de la importancia del agua en una provincia árida donde las asambleas por el agua precisamente con este nombre han sido claves para concientizar a la población a lo que se suma una larga historia de la gestión del agua en Mendoza y una gran preocupación por los años de una sequía intensa que se viene viviendo en la provincia y que como decíamos se materializa en la escasez y la falta de agua en algunos sectores escasez que tampoco es justa entre los diferentes sectores sociales bueno y también por supuesto como decíamos estos hechos de diciembre también implicaron que en este al calor de este debate otros temas en relación al manejo del agua en su conjunto a la escasez del agua en muchos barrios a los proyectos de fracking que están avanzando en el sur mendocino la problemática hídrica haya estado mucho más puesta en el tapete y no solamente en relación con los proyectos de minería metalífera y en síntesis podemos decir que claramente esto de Mendoza ha sido mirado con muchísima atención no solamente por toda la sociedad mendocina sino a nivel nacional y como decía inclusive Lucrecia con algunos ejemplos a nivel internacional como un ejemplo esperanzador de lo que la movilización popular puede llegar a lograr en defensa de sus derechos y en relación a lo que justamente ustedes al comienzo Andrés Ángel presentaba sobre la cuestión del principio de no regresión del derecho ambiental justamente vemos también cómo esto que eventualmente iba a ser el principal argumento para discutir esa ley 9209 esta ley que implicaba desde la opinión de la mayoría una regresión en los derechos y la protección del ambiente para plantear desde el lado opositor la inconstitucionalidad de esta nueva ley ante la Suprema Corte de Justicia bueno esto el principio jurídico de no regresión apareció un poco en los medios pero la mayor parte del pueblo no lo llegó a conceptualizar de esa manera pero en la práctica sí que entendió muy bien que había un derecho al ambiente sano que estaba siendo vulnerado un ambiente un derecho al agua en cantidad en calidad al agua pura y por lo tanto se movilizó en la práctica sin llegar a necesitar de un fallo de la máxima autoridad jurídica de nuestra provincia logró recuperar y poner nuevamente plenamente en vigencia la ley 7722 bueno con esto terminaríamos nuestra presentación y quedamos a disposición de lo que ustedes dispongan y a escuchar sus preguntas comentarios ampliaciones que nos quieran solicitar super Marcelo y Lucrecia mil gracias por la presentación de verdad que super completa se nota que han tenido todo que ver con este proceso y es maravilloso lo que está ocurriendo allá en Mendoza sobre todo por lo que digo porque tanto desde el sector privado como desde el sector público y desde la sociedad civil podemos estar de acuerdo en una cosa y es que el principio de no regresividad ambiental es inviolable empezamos entonces con la ronda de preguntas quería presentar primero a Daniela Velázquez creo que ya está con nosotros entonces hola Daniela Daniela y yo vamos a estar hola ¿cómo estás? hola aquí estoy perfecto Daniela nuestra pasante de derechos humanos y yo vamos a estar formulando las preguntas que hemos recibido durante la sesión entonces vamos a hacer una sesión de unos 30 minutitos de preguntas si no han formulado preguntas por favor en el panel lateral tienen una ventana que se llama preguntas y ahí las escriben y nosotros con mucho gusto se las pasamos a los expositores voy a empezar con algo un poco grosero y es hacerles una pregunta que yo tengo digamos teniendo en cuenta que este webinar y esta serie de 2020 va a estar dedicada mucho a los técnicos y a los científicos que estamos trabajando tanto del lado de la industria como del lado de la conservación como de manera independiente como investigadores y es hasta qué punto se tuvo apoyo de científicos de personal técnico independiente en la movilización o en el análisis de la norma digamos de que no se violase el principio de no regresividad ambiental y si hubo pronunciamientos de técnicos o científicos del sector minero y que decían sobre el proceso para cualquiera de los dos Bueno respecto de esto el principio de no regresión motivó por ejemplo en la semana cuando ya se había conocido el borrador del proyecto que presentó el gobernador hubo un constitucionalista un jurista muy reconocido a nivel argentino Daniel Sapsay que justamente envió una carta una nota de opinión que fue publicada en el principal periódico mendocino justamente argumentando que en caso de llegar a sancionarse una ley de ese tipo podía fácilmente ser tachada de inconstitucional así que desde el campo del derecho hubo pronunciamientos había inclusive algunos equipos de abogados que viendo como prácticamente inevitable que se llegara a sancionar esta ley con lo cual realmente era muy realista por supuesto que así sucedió finalmente ya estaban desde prácticamente un mes antes empezando a preparar sus argumentaciones para hacer las presentaciones ante la Suprema Corte de Justicia en los plazos legales desde el lado desde el sector cuando salió apareció esta noticia en el periódico de inmediato al día siguiente o pocos días después no recuerdo hubo una respuesta respuesta por parte del gobierno y lo más concreto fue que al borrador que había circulado le agregaron apenas un pequeño párrafo muy poco consistente en relación a que supuestamente todos los agregados que se le hacían a la ley 7722 una cantidad de artículos no sé lo que se le quitaba sino lo que se agregaba supuestamente implicaba no violar este principio de no regresión Para agregar sobre el rol de los sectores científicos universitarios técnicos en el caso de los sucesos de diciembre antes de la modificación cuando ya este tema se estaba tratando en la legislatura provincial y estaba saliendo en los medios hubo en noviembre la circulación de una nota generada por científicos y profesores universitarios solo de la provincia de Mendoza que llegó a tener más de 500 firmas con las firmas de algunos decanos de facultades de la Universidad Nacional de Cuyo y otras figuras muy importantes en la provincia como también un importante especialista en derecho ambiental adquirió a la nota un reconocido científico que fue director de mi instituto yo trabajo en Dianigla en el Instituto Argentino de Nibología Glaciología y Ciencias Ambientales Ricardo Villalba que es miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático también adhirió a esta nota y era una nota que manifestaba la preocupación ante la modificación de la Ley 7722 que en ese momento todavía no se había llevado a cabo y que alertaba sobre las consecuencias que disminuir la protección ambiental de la provincia podía llegar a traer en un contexto de escasez de agua y precisamente de mucha incertidumbre sobre los posibles controles a la actividad minera que se pudieran llevar adelante posteriormente hubo otras manifestaciones del sector hay que pensar que en Mendoza los debates han sido muy intensos y también en algunos espacios de universidades en la legislatura y el instituto donde yo trabajo y Anigla otra de las estrategias del gobierno para legitimar esta modificación fue en esta nueva ley que tuvo lugar con la modificación la 9209 agregó al instituto porque justamente es un referente el tema de glaciares y de agua como organismo dictaminador de los futuros proyectos de mineros o sea como organismo que tenía que dictaminar si los estudios presentados por las empresas mineras digamos cumplían con la legislación existente lo paradójico fue que el instituto no fue consultado para estar dentro de esta modificación como organismo dictaminador y entonces tuvimos varias reuniones con los legisladores primero manifestando nuestro desacuerdo con la con la modificación de la ley 7722 y también solicitándoles que quitaran el nombre del instituto de la modificación y no lo hicieron o sea cuando la ley cuando la modificación fue aprobada el instituto aparecía como organismo dictaminador y eso también generó una nota de nuestro instituto que también tuvo muchas adhesiones que era una invitación a reflexionar sobre la necesidad de debatir la matriz productiva de Mendoza pero no considerando como única alternativa la llegada de inversiones a partir de este tipo de actividades extractivas teniendo en cuenta los riesgos que estas actividades pueden generar y así hubo otros científicos que también manifestaron su posición el sector minero en general contesta también trayendo a sus propios profesionales hubo profesionales del CEGEMAR del Servicio Geológico Minero Nacional algunos técnicos del sector pero también la estrategia que suelen llevar adelante es hablar como sociólogos o como geólogos pero sin manifestar sus claros intereses de que en realidad son empleados de las empresas mineras o de empresas afines al sector minero que desean que la minería se desarrolle para también llevar adelante sus negocios me entiendo vale muchísimas gracias Lucrecia perfecto bueno siguiendo un poco con lo que son los roles si bien esta pregunta fue de qué lugar ocupó el rol científico hay una pregunta que nos hace Vero que es acerca de qué lugar ocupan cuál fue el rol de las comunidades indígenas ella específicamente nos pregunta cuál fue la participación de las comunidades indígenas mapuche y huarpes y cuáles son las intersecciones entre el derecho indígena y el derecho ambiental y en todo caso si estas intersecciones potenció este proceso de resistencia social bueno todo lo que ya hemos hablado o bueno qué consideran ustedes al respecto bueno en la provincia de Mendoza como bien comentó Verónica creo que fue la persona que hizo la pregunta están las comunidades huarpe en el norte de la provincia y en el sur las comunidades mapuches en general en las manifestaciones a diferencia de otras provincias argentinas no ha habido una presencia central de las comunidades indígenas si cuando se estaba evaluando el proyecto San Jorge que como comentamos estaba en la localidad de Uspallata en la localidad de Uspallata hay una comunidad huarpe y la comunidad huarpe estuvo muy atenta a todo lo que estaba sucediendo alrededor del proyecto pero y tenía planificado en caso de que el proyecto avanzara y no fuera posible que el proyecto digamos fuera rechazado en el marco de la legislación ambiental ellos estaban evaluando la posibilidad de recurrir al derecho indígena sobre todo al convenio 169 de la OIT reclamando que ellos estaban en la zona del proyecto y que no habían sido consultados finalmente esto no fue necesario porque como les comentamos el proyecto fue rechazado en la legislatura provincial pero sí como les decía hubo una atenta mirada de todo el proceso desde la comunidad huarte y en el caso de la comunidad mapuche que se encuentra en el sur de la provincia bueno su conformación como organización es reciente es en los últimos años o sea hubo muchos años de conflictos mineros donde esta comunidad todavía no se había autoorganizado como tal y por lo tanto ser sujeto de derechos en el marco del derecho indígena pero sí en los últimos años lo han hecho y están participando de muchos procesos de ordenamiento territorial por ejemplo estuvieron participando en los debates sobre leyes de ordenamiento territorial de uso del suelo ahora se han manifestado públicamente con relación a los proyectos de fracking que están en el sur de la provincia y también se han sumado y han adherido y sí se ha visto su presencia más fuerte que en años anteriores en toda esta movilización que comentábamos que tuvo lugar en diciembre y como además Malargue donde ellos están localizados es un departamento que como Marcelo comentaba hay una intención de plantear desde el gobierno provincial que es como el departamento que es de tradición minera bueno realmente es un territorio de gran disputa y seguramente podemos avizorar que en los próximos años el rol de estas comunidades cobre una mayor centralidad junto a las asambleas de vecinos autoconvocados en los conflictos que seguramente se vendrán porque como podemos ver en nuestra presentación llevamos casi 15 años de intentos de desarrollar esta actividad en la provincia y posiblemente esto continúe para apenas complementar un poquitito a esto que ha explicado Lucrecia decir que justamente el día 20 de diciembre cuando se sancionó la ley 7722 ante una movilización de muchas miles de personas ante la legislatura provincial con un operativo policial y de vallas como jamás se había visto antes justamente también entre esas miles de personas había muchos miembros que habían viajado desde los lugares más recónditos si se quiere donde habitan las comunidades huarpes en el área no irrigada del departamento de la valle en el norte de nuestra provincia entre ellas justamente la presidenta de una de las comunidades huarpes justamente lo cual implicaba un doble simbolismo por tratarse de una mujer ¿no es cierto? y que fue justamente una de las oradoras principales de esa movilización que se hizo allí fuera de la legislatura mendocina mientras adentro estaban sancionando la ley 9209 y justamente allí el departamento de la valle es uno de los lugares donde ha resurgido con fuerza una asamblea de vecinos autoconvocados en oposición a la mega minería en oposición al fracking pero también en defensa y en lucha por la restauración de las lagunas de Guanacache que progresivamente se han ido secando a medida que fue creciendo el oasis de Mendoza por captación del agua para riego aguas arriba en la cuenca y en donde justamente esta lucha por el agua de las comunidades huarpe justamente implica que estas comunidades también estén participando y coordinando articulando políticamente en el mejor de los sentidos con las organizaciones socioambientales entendiendo que ellos están en la cola en la parte más baja de una cuenca en cuya parte alta justamente se encuentra el principal proyecto metalífero que podría llegar a entrar en explotación aún con la vigencia de la ley 7721 que es el proyecto San Jorge superpreocupante eso último que acabas de decir otra pregunta que tiene que ver también con la interseccionalidad que existe entre derecho y ciencia y sobre todo dedicado a nuestra audiencia científica es nos la hace Damián y es ¿incluyen los diagnósticos de impacto ambiental consideraciones de crisis climática en cuanto a proyectos mineros en zonas de alto estrés hídrico como Mendoza o en zonas áridas en Argentina? Bueno en nuestra provincia de Mendoza no han sido muchos los proyectos mineros presentados desde justamente desde el decreto 820 del 2006 que comentaba recién Lucrecia porque precisamente en función de la vigencia de la ley 7722 el interés de exploración y explotación minero se dirigió más bien hacia otras provincias de Argentina u otros países de nuestra América sin embargo ninguno de los dos que Lucrecia mencionó potasio río colorado y San Jorge los dos proyectos de explotación llegaron en sus manifestaciones de impacto ambiental a tener en cuenta justamente la cuestión de las crisis hídricas cierto que esta crisis se ha marcado y profundizado a partir del año 2010 en adelante siendo que San Jorge sobre todo presentó su proyecto en septiembre de 2008 pero sin embargo digamos las crisis hídricas los años secos son fenómenos de todos modos recurrentes ninguna digamos en toda la historia del registro de nevadas y de caudales de los ríos de Mendoza nunca ha habido una crisis tan profunda y larga como la que estamos sufriendo sin embargo las hubo en el siglo XX por ejemplo en 1968 no nevó prácticamente nada en la cordillera ese año y por lo tanto al verano siguiente el caudal de los ríos disminuyó a un poco menos de la mitad sin embargo Minera San Jorge no hizo ninguna prácticamente consideración respecto de años húmedos años secos y mucho menos presentó tan siquiera datos fiables con un periodo suficientemente largos de evaluación de caudales del arroyo del tigre allí desde donde ellos pensaban obtener el agua para abastecer la planta de tratamiento del proyecto y tampoco hicieron la más mínima correlación que hubieran podido hacer a falta de datos entre el brevísimo periodo disponible de si mal no recuerdo algo así como un año y medio dos años dos ciclos hidrológicos de medición de años que además habían sido más bien húmedos ni siquiera los correlacionaron con los datos del río Mendoza de un río de la principal cuenca cercana a la cual se hubieran podido hacer para hacer una estimación de cómo los hubiera ido en este tipo de situaciones mucho menos aún una evaluación de cuál sería el impacto de la captación de agua por parte de la minera y ni hablar de impactos acumulativos de varios proyectos mineros en la misma cuenca sobre los usos y los derechos de agua ya otorgados para riego aguas abajo y la evolución de las necesidades de agua para consumo humano por parte de la población en las ciudades y en las localidades más pequeñas para agregar es muy interesante la pregunta porque por ejemplo cuando la ley 7722 fue sancionada en el año 2007 tuvo en cuenta aumentar la protección del recurso hídrico creando una manifestación específica de impacto ambiental para recurso hídrico como les comentábamos pero claro esto en aquel momento esta crisis climática esta sequía que se está viviendo en Mendoza no se evidenciaba de una manera tan intensa como sucede actualmente entonces estos nuevos procesos de debate social sobre estas actividades también podemos pensarlos como una invitación y como una forma de poder evidenciar cuáles son los vacíos en materia legal que nos requieren estos nuevos desafíos y en ese aspecto creo que hoy en día es muy interesante pensar en propuestas de legislación específicamente que vayan en el camino de pensar en evaluaciones de impacto ambiental que puedan incluir específicamente estos puntos como las crisis climáticas en el caso específico de Mendoza uno de los reclamos del instituto en el cual comentaba que trabajo en Vianigla fue que se identificó que la nieve los lugares donde se acumula nieve no están explícitamente protegidos y que se habla mucho de la importancia de los glaciares para digamos alimentar el caudal de los ríos de Mendoza y esto es real pero el glaciar sería algo así como el tanque de agua de una casa o sea es la reserva final que se tiene pero año a año el mayor caudal de los ríos proviene de la nieve acumulada en la cordillera entonces haber notado que no está protegida la nieve y que eso podía implicar que un proyecto minero se instalara en un valle donde esta nieve se acumulara y eso podía ser un gran riesgo para el agua de Mendoza bueno son estos vacíos que se fueron detectando en todo este proceso y creo que es importante avanzar en materializar que exista una legislación en estos temas mil gracias muchas gracias bueno seguimos con una pregunta que nos hace Beatriz que enganchando un poco los temas en cuanto a cuál es la implicancia cuál es la relevancia del hecho de que tenga que ser la declaración de impacto ambiental tenga que ser ratificada aprobada por la legislatura ¿qué consideran ustedes que es la importancia de este artículo de la ley que es un poco el bastión de guerra para proteger el agua y permitir la participación ciudadana en la normativa que se quiso modificar bueno uno de los puntos centrales del paso por la legislatura del permiso del permiso que otorga el poder ejecutivo es que permite como una evaluación desde otras voces que no participaron de la evaluación realizada por el ejecutivo para dar ese permiso pensemos que el poder ejecutivo responde al gobierno de turno en el sentido del gobierno que esté en el momento que se está evaluando el proyecto minero y generalmente estos proyectos mineros suelen generar disputas entre los partidos políticos de la provincia y generalmente esta pluralidad de posiciones respecto al desarrollo de proyectos mineros se manifiesta en la legislatura porque hay diferentes partidos políticos que dan lugar a diferentes opiniones sobre el tema entonces ahí hay una amplitud en el sentido de la política en su más amplio aspecto no social pero también en la política propia de los partidos políticos que se pone a jugar en la legislatura provincial que es donde están todos ellos representados además se supone que la legislatura es la representación o sea son los representantes del pueblo entonces son los que tienen que responder a toda la gente que los ha votado en el caso de la evaluación por el poder ejecutivo como les comentábamos se hace esta comisión evaluadora interdisciplinar ambiental minera que si bien integra a diferentes organismos técnicos y a universidades y a centros científicos también tiene un gran componente de dependencias del estado provincial por ejemplo la dirección de patrimonio la dirección de recursos naturales si bien estas dependencias tienen sus equipos técnicos aquí es muy diferente a veces en sus dictámenes técnicos evaluar cuánto pesa digamos los datos científicos técnicos y cuánto pesa la decisión política del gobierno del momento y estas dependencias dependen de esos gobiernos entonces ahí es una comisión interdisciplinaria y es técnica pero también es política entonces el paso por la legislatura permite ampliar esa noción de política donde no es solo el partido que esté en el gobierno en ese momento el que va a tener una opinión mayoritaria sino que ahí es donde los partidos por ejemplo de oposición también pueden hacer valer su opinión y en el caso de San Jorge el proyecto que fue rechazado en la legislatura y es el único caso donde este procedimiento del paso por la legislatura se puso en juego al ser un tema tan sensible implicó que los legisladores los senadores y diputados de diferentes partidos llamaron a una especie de mesa abierta de opiniones sobre el tema entonces lo que hizo la legislatura fue abrir una serie de sesiones donde diferentes actores de la sociedad podían expresar su opinión y eso fue la base sobre la cual ellos tomaron las decisiones seguramente también evaluaron el costo político que podía tener en la aprobación o no del proyecto y finalmente decidieron rechazarlo consideramos que se trata de una pluralidad un aumento en los actores que participan y que pueden dar su voz en la evaluación de estos proyectos para completar respecto de esto último que menciona Lucrecia justamente en el caso de San Jorge además se dio el caso de que el proyecto ingresó a la legislatura en un año de elecciones generales municipales provinciales y nacionales se renovaba gobernador presidente y demás entonces allí en verdad luego de esta ronda de consultas hubo si mal no recuerdo 11 o 12 reuniones con distintos voces a favor y en contra gente que inclusive viajó desde el exterior para que los diputados que tienen en sus manos el proyecto la declaración de impacto ambiental pudieran expresarse hubo tantas voces a favor como en contra sin embargo terminada esa ronda de consultas dado que era un año electoral prácticamente plancharon los diputados de tratamiento de este proyecto alrededor del mes de mayo las elecciones iban a ser en octubre entonces de alguna manera la ciudadanía de Mendoza empezó a reclamar crecientemente que se pronunciaran que bajaran las cartas en relación a cuáles eran sus reales intenciones dado que y las encuestas daban por ese año 2011 el año anterior 2010 en torno a un 70% de rechazo por parte de la población de Mendozina a este proyecto de Minero San Jorge pero por otro lado de acuerdo a los a la percepción o a las estimaciones que se podía llegar a hacer sobre las intenciones de voto de decisión de los integrantes de los muy diversos partidos porque esta discusión atravesaba tanto al partido en el gobierno como a los partidos opositores uno podía llegar a presumir que había un 60% de diputados dispuestos a aprobar el proyecto en contra de una voluntad popular mayoritariamente negativa finalmente luego de mucha presión y muchas movilizaciones resultó que el candidato a gobernador por el oficialismo temiendo llegar a perder las elecciones provinciales en función de que su figura estaba se la veía particularmente afino pegada a los intereses de la empresa minera San Jorge bueno a último momento allá por el mes de agosto en un gesto sorpresivo le pidió a los diputados de su partido que rechazaran el proyecto entonces inesperadamente de la noche a la mañana cuando pensábamos que el proyecto luego de las elecciones iba a ser aprobado esa misma noche terminó siendo rechazado por unanimidad entonces de alguna manera también una cámara de resonancia del grado de movilización de la sociedad mendocina pero en el cual justamente también se puede llegar a incidir esos muchísimos los diputados que votaron en contra y rechazando el proyecto desconocían técnicamente porque no habían tenido mayor interés en profundizar sus conocimientos acerca del proyecto pero si habían llegado a tener a comprender la esencia de los cuestionamientos y era que el proyecto había sido aprobado por el Poder Ejecutivo en condiciones técnicamente muy muy endebles y que la enorme cantidad de condicionamientos que se le había impuesto a través de esta comisión evaluadora era una señal de que bueno de que políticamente no había margen para rechazar el proyecto porque gozaba de todo el aval político del gobernador y de esta persona que fue justamente candidato a gobernador pero bueno por lo menos tratar de ponerle palos en la rueda para reducir siquiera un poco los riesgos los diputados si creo que les llegó el mensaje de que el proyecto técnicamente era demasiado frágil era demasiado riesgoso y aunque no entendieran en detalle toda la sustancia de las objeciones que se habían planteado terminaron justamente votando en contra y no solamente por una cuestión no solo por una cuestión de obedecer a la expresión de rechazo de la sociedad movilizada superinteresante interesante esas intersecciones entre soporte técnico digamos entre evidencia científica entre movilización social y también intereses políticos que bueno todos vivimos en eso vamos a hacer unas dos preguntas finales entonces voy a empezar yo y quiero que cierre Daniela y les hago esta pregunta con respecto a lo que ustedes decían del conflicto entre agricultura y minería específicamente en Mendoza o en Argentina sé que también existe en Chile pero pues la pregunta es para Argentina Laura nos dice ¿qué impacto económico negativo ha tenido el tema de los proyectos mineros en el sector agrícola? han notado ustedes por ejemplo existen estudios sobre temas de exportación de frutas de verduras baja calidad de agua por temas de extractivismo en general o extractivismo minero en Mendoza en Argentina etcétera ¿existe alguna evidencia de que estos dos sectores entran en choque en algún momento? Bueno en el caso de Mendoza como comentábamos la resistencia ha sido preventiva o sea no tenemos proyectos mineros de minería metalífera instalados entonces no tenemos posibilidad de contar con estos datos pero sí hemos escuchado a lo largo de todos estos años de conflicto la preocupación del sector productivo estamos hablando de grandes productores como por ejemplo las bodegas dedicadas al vino y también productores medios y pequeños y las preocupaciones son diversas como hemos dicho la principal es la digamos el ver a la minería como una actividad que puede llegar a competir en el uso del agua y también generar contaminación pero en el caso por ejemplo de producciones que se exportan como el caso del vino en algunos conflictos puntuales en la provincia de Mendoza se ha escuchado a grandes productores exportadores plantear que no estaban dispuestos y que iban a hacer lo posible con las herramientas legales para evitar la apertura de ciertas minas como por ejemplo una mina de uranio que aquí se está evaluando reabrir en el departamento de San Rafael porque esto podía arruinar la llegada a ciertos mercados porque lo que está en juego es la certificación del producto en el origen entonces la existencia de una mina cercana a las producciones podría a ellos complicarles la inserción en determinados mercados que tengan este tipo de prohibiciones que no sea bueno tener una mina en determinada cercanía de la producción y en Argentina en general también generalmente en este estudio que hicimos con esta colega de la Universidad Autónoma de Barcelona donde mostraba el mapa cuando relevamos los actores vimos que uno de los actores más importantes son los sectores productivos y a veces no solo en agricultura sino también por ejemplo proveedores turísticos que son agricultura y minería aparecen como las actividades más puestas en riesgo por la llegada de la minería y también algunas actividades que por ahí son de subsistencia por ejemplo yo hice investigación en la provincia de Neuquén y ahí hay una figura que se llama criancero que son pequeños criadores de ganado principalmente ganado de zonas áridas estamos pensando en chivos en cabras y bueno realmente tienen unas condiciones muy precarias de acceso a la tierra y realizan actividad de transhumancia que es trasladar sus animales en el verano e invierno a diferentes zonas de pasturas y ahí también no es solo una preocupación por el agua en cuanto a uso contaminación mercados sino sobre todo en el uso del territorio teniendo en cuenta que ellos tienen derechos muy precarios de tierra y que estos grandes proyectos también implican a veces el cercamiento de territorios y ellos se verían impedidos de poder trasladar a sus animales para garantizar su subsistencia personalmente bueno no tengo mucho más que agregar así que a lo que ya ha dicho no crece pero comparto totalmente por supuesto super mil gracias a ambos gracias bueno para cerrar tenemos una última pregunta bueno hay más preguntas pero por una cuestión de tiempo no llegamos a poder responderlas a todas pero bueno vamos a hacer una última pregunta en la cual Iván nos hace referencia al fallo Atuel al fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina en relación a este conflicto de interjurisdiccionalidad en el cauce del río Atuel y bueno a Iván le interesa saber cuál es la opinión de ustedes en este sentido y un poco esto lo agrego yo como inquietud mía también qué consideración tienen de esta nueva reformulación que trae el fallo Atuel o resignificancia desde el ámbito del derecho para el concepto de cuenca hídrica bueno el caso de la Atuel es un conflicto emblemático si quieren para ampliar porque quizás aquí no podemos decir todo podemos también compartir con la audiencia interesada bibliografía yo escribí un artículo sobre el conflicto de la Atuel con otro investigador Facundo Rojas y bueno nosotros hicimos como una apuesta en común de toda la información que había disponible y también de cómo se había dado el conflicto en ambas provincias es interesante ver como dice quien pregunta cómo se ha ido reeditando este conflicto y sobre todo desde las demandas en la Corte Suprema donde aparecen nuevas figuras el concepto de cuenca si bien quizás no con esa denominación estaba ya presente en algunos fallos por ejemplo en el fallo ahora no recuerdo exactamente de qué año pero el fallo que establece el uso compartido del río Atuel por ambas provincias y el fallo que precisamente le obliga Mendoza que para quienes no conocen el caso este conflicto ocurre porque es un río que atraviesa dos provincias Mendoza y La Pampa pero Mendoza está en la parte alta de esta cuenca entonces Mendoza fue apropiándose de las aguas del río Atuel e incluso construyendo diques para lograr estos oasis irrigados estos en el sur de la provincia entonces hace varios años que la provincia de La Pampa aguas abajo ha demandado legalmente a la provincia de Mendoza considerando que el río está seco en su territorio provincial este conflicto expresa una clara desigualdad de ambas provincias hay que pensar que cuando Mendoza empezó a utilizar este río de manera intensiva La Pampa todavía era territorio nacional bueno hay muchas diferencias entre ambas provincias que excederían lo que aquí puedo decir pero en relación específicamente a la pregunta este último fallo y algunos previos lo interesante es cómo van amplificando la demanda porque van recurriendo a nuevas nociones no solo la de cuenca sino por ejemplo la de deuda ecológica la deuda que tiene la provincia de Mendoza con la provincia de La Pampa y también otra noción muy interesante desde el derecho que se ha introducido en los últimos fallos es la noción de daño ambiental el daño ambiental generado en el territorio pampeano por la falta del agua a partir de la mayor utilización del agua aguas arriba por la provincia de Mendoza es un conflicto que está muy activo que seguramente seguirán habiendo varios fallos en este momento la Pampa ha elevado a juicio están las dos provincias en juicio la intervención de la nación siempre también es otro factor determinante pero a su vez también muy complejo en un país federal como también les comentábamos y creo que también es otro caso muy interesante para analizar el rol del sector científico porque ambas provincias pero sobre todo la Pampa ha mandado a hacer muchos estudios han salido libros de las universidades sobre este tema y en estas producciones se puede ver cómo se va amplificando la demanda y aparecen estas nociones que recién preguntaban cuenta deuda ecológica daño ambiental así que no tengo una respuesta cerrada porque es algo que en este momento todavía se está debatiendo entre ambas provincias pero es un concepto muy interesante de seguir en el ámbito del derecho y de estas nuevas figuras que aparecen en el derecho ambiental como complemento a esto que plantea Lucrecia también me parece interesante ver cómo justamente a partir de la presentación del proyecto de cambio reforma y prácticamente de una cuasi derogación de la ley 7722 este tema llegó también a causar preocupación en la provincia de la pampa precisamente por encontrarse aguas abajo compartiéndolas tanto las cuencas del río Atuel como sobre todo la cuenca del río Colorado donde ya hay un conflicto pendiente también por la cuestión de la construcción de la represa del dique por tesoro del viento en territorio mendocino pero en cuya cuenca digamos en la cuenca del río Grande afluente del Colorado que en la pampa donde parte del caudal del Colorado es captado en la pampa con fines de riego y como principal fuente de abastecimiento de agua potable para las poblaciones para las ciudades pampeanas justamente también empezó a verse con algún grado de temor la posibilidad de que avanzara la minería metalífera en el departamento de Malargue entonces tenemos el caso en la cuestión de cuantitativa del Atuel que dejó de fluir por lo menos en la mayoría de los años y con los caudales históricos hacia la provincia de la pampa con todo este daño ambiental y deuda ecológica generada a través de las décadas más la cuestión de la represa por tesuelo del viento más también inclusive otro gran proyecto minero no metalífero el que mencionó Lucrecia al comienzo de su exposición potasio de río colorado que también implicó un conflicto con la pampa inclusive una presentación formal por parte de la legislatura una carta del gobernador pampeano por entonces gobernador de Mendoza y ahora esta otra cuestión de una eventual derogación de la 7722 o apertura de Malargue masivamente a la minería metalífera si hubiera quedado vigente la 9209 entonces todo esto no digo que ahora durante diciembre haya sido masivo pero si fue seguido muy de cerca por varios diarios pampeanos y varios miembros de su dirigencia política y lo interesante también es que a pesar del conflicto entre ambas provincias hubo manifestaciones y algunas marchas en la pampa apoyando a la población de Mendoza que reclamaba la devolución de la 7722 y en esto de la cuestión de entre provincias un hecho muy importante que se nos pasó a lo largo de toda la exposición es la sinergia que hubo muy fuerte con la provincia de Chubut en la Patagonia ya bastante más al sur de Mendoza pero en donde justamente la ley 5001 ex-5001 está corriendo serio peligro de modificación al igual que la 7722 entonces ahí hubo un efecto muy fuerte de reforzamiento mutuo de las luchas entre Mendoza y Chubut entonces en Mendoza se escuchó mucho por esos días Chubut escucha tu lucha es nuestra lucha y viceversa en las múltiples manifestaciones de los chubutenses en sus diversas localidades el apoyo a esta lucha que estábamos dando los mendocinos que bonito Lucrecia y Marcelo bueno perfecto ahí tenemos otro webinar bueno ya nos acercamos entonces ya los 90 y pico minutos entonces bueno solo quería agradecerles una vez más doctora Wagner licenciado Giro muchísimas gracias por compartirnos esta información de verdad muy interesante todo lo que nos contaron también para los técnicos también para los académicos que nos escuchan digamos en ciencias duras por ponerlo de alguna manera es muy interesante porque nos desempeñamos en este mundo que es mucho más complejo que las mediciones que hacemos y tenemos que tener en cuenta todas estas variables entonces pues nada agradecerles a ustedes recordarles que vamos a estar este año tratando de hacer esta serie de webinars los viernes que es un día perfecto para todos terminando semana dedicarle un ratico a aprender sobre cosas interesantes agradecerle un poco a Víctor Quintanilla de nuestro equipo de comunicaciones en AIDA por toda la coordinación a Liliana Ávila la senior de derechos humanos también por permitirnos estar aquí hoy con Daniela y obviamente Daniela que fue la que escribió el blog que fue la que hizo el webinar y el contacto con nuestros panelistas mil gracias a todos y nos vemos en la siguiente oportunidad entonces te dejo Daniela para que cierres el webinar Sí, bueno también agradecer a nuestros expositores de hoy que realmente han sido un lujo que nos han comentado y desarrollado con una capacidad de síntesis impresionante porque son complejos sociales justamente complejos en los cuales hay una transversalidad de temas importante y que se vienen desarrollando ya con varios años de proceso encima entonces la verdad es que te agradezco Andrés por tomar la iniciativa en principio de poder poner a la luz esto que está sucediendo en Mendoza y dar a conocer esta situación para que pueda replicarse realmente para mí como Argentina y para los mendocinos es importante que lo bueno también se destaque y no estemos siempre hondando en malas noticias así que bueno nada más que agradecer agradecer a la audiencia también que los asistentes que se han quedado que la verdad es que hemos tenido una muy buena convocatoria y permanencia porque se han quedado así que será hasta en una próxima edición perfecto gracias adiós gracias Lucrecia hasta luego chao gracias muchas gracias a ustedes